En el año 2010, Paneles Arauco encomendó a Pares y Álvarez la tarea de hacer realidad uno de sus proyectos más ambiciosos, diseñar y construir la nueva planta de tableros MDP de la compañía. El lugar escogido fue la comuna de Teno en la región del Maule. Pares y Álvarez realizó la tramitación de permisos y bajo el modelo EPCM lideró el proyecto. Esta planta hoy da trabajo a más de 250 personas. Nosotros llegamos acá y la verdad es que no había nada. Era un campo sembrado, no había disponibilidad de energía eléctrica, que la tuvimos que traer, no había agua, que también la tuvimos que traer. En un periodo que es relativamente corto, que fue de dos años, cuando nos fuimos una planta completamente operativa y además una planta que está a nivel mundial dentro de su categoría. La moderna planta, cuya capacidad de producción anual es de 300.000 metros cúbicos de tableros, cuenta con los más altos estándares medioambientales. Posee tecnología de última generación y destaca por su diseño y belleza arquitectónica, resultado del trabajo mancomunado de un gran equipo multidisciplinario, en el que colaboraron arquitectos e ingenieros de diversas especialidades de Pares y Álvarez.